La prueba de mañana marcará el curso de vuestro futuro. ¿Tú nunca quieres hacer nada emocionante? ¿Como qué? ¿Y si pudiéramos ir a donde quisiéramos de toda la galaxia? Una gran aventura, de las de verdad. He encontrado algo en el bosque. ¿Qué crees que es? Creo que es un templo que hay escondido. ¡Hola! Mirad donde pisáis. Estamos... ...muy perdidos. El espacio es peligroso. No confíe en nadie. ¡Eres un Jedi! ¡No! 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 ¡No!